Doctor Cristian Caseus, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿La cortinilla le gusta este ritmo de música Life is 5? Pensé bien poner una de Rocky, pero bueno, no. Bueno, por cambiarla. Siete semanas y media. Sí, somos un poco más ágiles que el gobierno. No tardamos 8 o 10 años en cambiar una norma. ¿Qué tema nos toca hoy? Mira, veníamos hablando sobre lo que es el estrés, estuvimos hablando cómo la felicidad puede influir en nuestra salud y ahora vamos a tocar, voy a pasar a un tema que es lo que estamos más dedicándonos, sobre todo lo que es a nivel lo que es el deporte y el corazón del deportista. Exactamente y eso es lo que nos apasiona y creo que podemos aportar mucho valor. A mí me gusta empezar con una frase diciendo, corazón, tenemos que pensar sobre todo en la gente que hace mucho deporte. Nos hemos pasado ya a indicar deporte en las últimas ediciones, ahora vamos a ver esa gente que tiene sobredosis de deporte. Deporte, deporte a las 24 horas al día a los 365 días. Exactamente y tiene una falsa imagen, una percepción de que ese corazón, claro, es fantástico, pero para el deportista a estas escalas muchas veces el corazón es como la rodilla. Y claro, las rodillas de un corredor a los 60 años están un poquitito tocadas. No tenemos que pasarnos para el otro extremo y tenemos que ser también muy conscientes y realistas de que el deporte, sobre todo este auge que está habiendo, que estamos notando que en seis meses aproximadamente cualquier hijo de vecino ya se está preparando un ultra. Yo creo que es un poquito como todo, la justa medida es lo que hace que llene, ¿no? Efectivamente. Y entonces, claro, eso sin duda que puede favorecer a ciertas adaptaciones del corazón que es muy muy importante ir controlándolas. No nos olvidemos que los músculos son los que nos permiten hacer el ejercicio y llevarnos a estos extremos que a veces eran casi impensables, ¿no? O sea, lo que decíamos, hoy por hoy cualquier hijo de vecino tiene la suerte de batir algún récord mundial de hace 80 años. Esto siempre lo queremos recalcar, pero claro, ese músculo, el músculo encargado de que nuestros propios músculos realice ese tipo de hazaña es el corazón. Hay que recordar que el corazón es un músculo. Efectivamente. Y esos cambios a veces suelen ser un poco irreversibles, pero también, o también, acompañarse de ciertas alteraciones que nos pueden favorecer a la presencia más de arritmia, a la presencia de infartos del corazón. Entonces, cierto, mantener unos controles cotidianos, sobre todo lo que es a nivel de un control básico, y esto es importante más o menos dividirlo por edades. A mí me gusta dividir por encima de los 35 años y por debajo de los 35 años. Por debajo de los 35 años, muy importante, el electrocardiograma, sobre todo en lo que es en los adolescentes. En el comienzo de la adolescencia, con una historia que no... saber los antecedentes, o sea, una historia clínica, saber los antecedentes, si en la familia ha habido algunos problemas a nivel cardíaco, y un electrocardiograma podemos hacer mucho. Luego, después, lo ideal... Es verdad que el corazón deja cicatrices, aunque nosotros no hemos dado cuenta que hemos tenido un problema, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Sobre todo cuando algún amor nos ha dejado... Se ha dejado una cicatriz muy buena. Hay algunas que son inservables. Irrecuperables. Bueno, y lo que te quería comentar, también lo que es la ecografía del corazón, que es, así como vemos la barriga de la mamá, vemos los bebés, también podemos ver el corazón. Y a través de eso, es como se diagnostican una gran cantidad de afectaciones que pueden favorecer a la muerte súbita. Entonces, podemos prevenir desde tempranas edad a aquellos deportistas. Me gusta comentar siempre el caso que nos toca muy de cerca, un deportista de Mallorca, hace dos años, el convenio se amplió y pasamos de una prueba de esfuerzo a hacer una ecografía. La prueba de esfuerzo del niño casi rompe la máquina, en el sentido de la capacidad física que llegó, pero cuando hicimos la ecografía, yo noté de que, no sé, ciertas alteraciones, que algo no iba bien. No pude evitar el ponerme a llorar, porque, claro, con sus 18, 19 años, que tenía toda una esperanza de toda una vida deportiva planeada, a partir de ese día se le acababa el fútbol, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que, el tema de la prevención. Se le acababa el fútbol, pero se le alargaba la vida. Vale, eso es lo que te voy a decir.